Muy buenas tardes, es lunes 15 de enero del 2024. Mi nombre es Yuridia Torres, soy periodista especializada en temas de finanzas y estos son los titulares. Gruma invertirá 1.500 millones de pesos en planta de producción en Yucatán. AMLO agradece a gasolineras y supermercados por no aumentar los precios. Sektul informó que Tijuana será sede del Tianguis Turístico 2025. El SAT registra la mayor recaudación anual del sexenio. BVA prevé que este 2024 será un gran año para el Banco y para México. Consuelo Duval revela que asalto de su casa puede estar ligado con el de Miguel Bosé. La Copa Africana de Naciones tendrá a un jugador mexicano. También tendremos el espacio de MIT, su sesión, tres lecciones empresariales para hacer negocios sin drama familiar. Por favor, interactúen con nosotras, con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número uno en los comentarios para poder saludarlos e interactuar con ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocio Televisión. Comenzamos. Gruma destinará mil quinientos millones de pesos en una nueva planta en Yucatán en los próximos seis a ocho años a través de su subsidiaria Misión Foods México. El fabricante de tortillas informó que la producción abastecerá a esta región al sur de Estados Unidos y países del Caribe. Andrés Manuel López Obrador agradeció a concesionarios de gasolineras y a dueños de supermercados por no aumentar el precio de los combustibles y de la canasta básica, esta última a un precio de mil treinta y nueve pesos para veinticuatro productos. Tijuana, Baja California será la sede del Tianguis Turístico 2025 en su edición cuarenta y nueve. Tras un análisis de conectividad e infraestructura informó la Secretaría de Turismo. El SAT informó que la recaudación fiscal en dos mil veintitrés fue la más alta de los cinco años de la presente administración del gobierno, con más de cuatro punto cinco billones de pesos y un crecimiento de doce punto tres por ciento más que en dos mil veintidós. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, dijo que dos mil veinticuatro volverá a ser un gran año y que la economía de México crecerá cerca del tres por ciento favorecido por el TEC-MEC con Canadá y Estados Unidos y con potencial debido a la baja bancarización. Consuelo de Waal declaró que las personas que le robaron en su casa el pasado cinco de diciembre podrían estar relacionadas con una banda que entró a la vivienda de Miguel Bosé de acuerdo con información que le han dado las autoridades. Omar González, el defensa de Camerún, será la representación de México en la Copa Africana de Naciones a pesar de que nació en Doula, Camerún, honra el apellido de la familia mexicana que lo adoptó. Hoy en Espacio MIT, su sesión, la serie, tres lecciones empresariales para hacer negocios sin drama familiar. Para leer la nota completa, visita el sitio www.meetslandreview.mx. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, si siguieron este noticiero hasta el final escriban el número nueve en los comentarios, será un gusto leerlas y leerlos. Se despide de ustedes, Yuridia Torres, que tengan un buen día y hasta la próxima. Yuridia Torres, que tengan un buen día y hasta la próxima.